Hemos llevado a la Argentina a estar dentro de los tres países más seguros de Latinoamérica y eso es producto de un esfuerzo muy importante, un compromiso político, una gestión que está acorde a las necesidades que plantea la sociedad y con eso no solamente la coordinación operativa de las cuatro fuerzas, sino también el mantenimiento, la capacitación y la incorporación tecnológica para llevar adelante el objetivo. Nosotros estamos donde tenemos que estar porque en nuestro trabajo no es que aparecemos antes que nadie, lo que pasa es que mucha gente que debería aparecer no aparece, eso lo vemos permanentemente, por ejemplo, en el gobierno de la ciudad. No es que nosotros aparecemos primero, nosotros trabajamos, mientras otros que deberían estar trabajando junto con nosotros no lo hacen. Lo que nosotros tenemos no tiene nada que ver con la formación militar, sino con el compromiso político y con el compromiso de gestión en llevar soluciones a la sociedad que es lo que nos solicita la Presidenta todos los días. Lo que hay es una conducción política fuerte de la actividad operativa de las fuerzas de seguridad, hacernos cargo y responsables de lo que esas decisiones producen, estar en el lugar del hecho, porque no se conduce a las fuerzas desde un escritorio, sino desde el lugar del hecho, y trabajando permanentemente. Hay que estar en el lugar, hay que tomar decisiones, porque lo importante de cuando está uno en un área de gestión es tomar decisiones, esto no es un lugar para especular, no es un lugar para cuando uno está en una zona, en un área de tanta responsabilidad, tiene que tomar las decisiones sabiendo lo que eso implica. El control político de las fuerzas de seguridad es una de las patas de la mesa que tiene que ver con el éxito de las gestiones en materia de seguridad. Uno no puede, nosotros no estamos de acuerdo porque hemos visto los resultados, a la vista lo tenemos, lo que ha pasado en Córdoba, lo que ha pasado en Santa Fe, con el autogobierno de las policías. Entonces hay que ser muy estrictos a la hora de llevar adelante el control, y cuando hablamos de control no solamente hablamos del control, sino del gobierno político de las fuerzas de seguridad. Nosotros al día de la fecha en mi gestión llevamos detenidos casi 5.000 narcotraficantes y todos los hemos hecho sin disparar a un solo tiro y nunca hemos tenido una lesión sobre la población civil, a diferencia de otros países donde los daños colaterales de la lucha contra el narcotráfico han causado importante daño a la población civil. Lo que se debe hacer es una planificación, y para hacer una planificación, y esa es la diferencia y el límite que tiene que ver, vuelvo a repetir, con la conducción operativa, porque hay muchos que saben cómo hacerlo y no pueden, y muchos no pueden y saben cómo hacerlo. Entonces hay que conjugar el saber con el poder y planificar. La planificación es la esencia para llevar adelante cualquier éxito en una operación policial. Esto no es un lugar para libres pensadores, y no me avergüenzo en decirlo. Nosotros cumplimos a rajatabla las indicaciones de quien conduce este espacio, no solamente desde el Poder Ejecutivo, sino desde el consenso político que es la Presidenta de la Nación, y obviamente la Presidenta nos da lugar a plantear o a escuchar cuáles son nuestros pensamientos, pero la Presidenta es quien decide y nosotros nos acatamos a hacer lo que la Presidenta decide.